Se considera que tenemos presión arterial alta cuando la presión arterial sistólica es mayor o igual a 130 y la presión arterial diastólica mayor o igual a 80. Incluso se considera que la presión es alta si está elevada sólo una de las dos. Para considerar que es una hipertensión, deberías tener estas cifras elevadas durante un tiempo, o sea, de una forma más o menos mantenida, para evitar diagnosticar de una hipertensión a una persona que simplemente ha tenido una cifra elevada de presión arterial de una forma ocasional por algún enfado o por algún dolor o alguna circunstancia que haya sido sólo ocasional. El problema de esta presión alta mantenida es que durante el tiempo vaya haciendo poco a poco daño y al cabo de un tiempo, normalmente años, el primer síntoma que tengas sea una angina de pecho, un infarto agudo de miocardio, un ictus, una hemorragia cerebral o un infarto cerebral, o que tengas un problema renal, un problema en la visión o en los oídos o cualquier tipo de problema vascular. Por eso se dice que es un factor de riesgo cardiovascular y por eso también le llaman el asesino silencioso. Silencioso porque precozmente no da síntomas. Entonces hay que estar alerta. Por eso se recomienda hacer controles de presión arterial de vez en cuando. Por ejemplo, si eres mayor de 40 años, hacerlo cada dos o tres años y si sale elevada la presión, ir al médico para que valores si realmente es una cuestión ocasional o si realmente resulta ser una hipertensión arterial y tienes que hacer el tratamiento correspondiente. En el caso de que seas menor de 40 años, pues quizá habría que hacer menos controles, pero también dependerá todo de tus factores de riesgo, de los antecedentes familiares que tengas o de si tienes otras enfermedades y te ha recomendado el médico que tienes que hacer más controles. Puede ser que te preguntes, bueno, esto es deprimente, ¿no? Un asesino silencioso que no da síntomas hasta que ya es demasiado tarde. ¿No habrá algún síntoma, algo que me pueda hacer pensar que tengo una presión arterial y pueda empezar a controlarla? Pues, como digo, suele ser muchas veces asintomática, sin dar síntomas durante mucho tiempo, pero sí que a veces inicialmente puede dar algún tipo de síntoma que te haga sospechar que tienes presión alta y que sea recomendable hacerse un control de la tensión arterial. El dolor de cabeza es uno de los síntomas iniciales que a veces se asocia a la presión alta o incluso a la hipertensión arterial y suele ser un dolor a veces no muy intenso, puede ser un dolor difuso por toda la cabeza, como si fuera una corona, por la parte posterior, por la zona que llaman occipital o incluso que vaya hacia la zona cervical y que puede ser más o menos constante durante todo el día. No cuesta nada mirarse la presión arterial por si acaso está relacionado. A veces puede ser que simplemente sea por una elevación de presión arterial sistólica o de diastólica, de una de las dos cifras simplemente, pero no está de más. En este caso, lo que se puede hacer, primero, antes de mirarse la tensión arterial, es relajarse, hacer algunas respiraciones profundas o cualquier cosa que te relaje porque eso puede ayudar a que calme un poco el dolor y después mirarse la presión arterial. Este tipo de dolor de cabeza que he descrito a veces está también relacionado con la ansiedad. Es lo que llaman cefalea de tensión. Es el mismo tipo de dolor. El problema es que conviene chequearse la presión arterial porque a veces se puede descartar el dolor de cabeza y decir, bueno, es simplemente estrés o simplemente ansiedad y puede esconder una presión arterial alta o una hipertensión. Es decir, que el que tengas ansiedad no quiere decir que no tengas hipertensión. Puedes tener las dos cosas, que se pueden retroalimentar. El mareo, como una sensación de inestabilidad, puede ser otro de los síntomas que se asocien a tener una presión alta. Es un síntoma también poco específico, que puede ser debido a muchas causas. También la de la ansiedad que he dicho antes, pero también puede ser por lo contrario, por una bajada de presión arterial o una bajada del azúcar. Entonces, bueno, hay que estudiarlo, hay que ver si tienes mareo, sensación de mareo y de inestabilidad durante el día, que empieza a ser cada vez más frecuente. Una de las cosas que hay que mirar es la presión arterial, porque puede estar elevada, aunque podría ser lo contrario, estuviera baja. Y también hay que tener en cuenta que cuando tienes como mucha inestabilidad, sobre todo si hay además vértigo y sensación de que todo da vueltas, pues es importante sentarse incluso en el suelo, incluso ponerse horizontal para evitar una caída y que tengas una lesión. O sea que esto también hay que tenerlo en cuenta. Otro síntoma puede ser la frialdad de las extremidades. Después tiene las manos frías, incluso los pies fríos, una sensación de frialdad en las partes que están más alejadas del cuerpo. Y esto puede ser debido a una presión arterial elevada, porque puede estar afectando a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel vascular, en este sentido. Entonces, lo prudente sería hacerse un chequeo y mirarse la presión arterial por si acaso pueda estar relacionado con esto. Las palpitaciones son otro síntoma que puede estar asociado, es decir, que notes que el corazón empieza a irte más rápido de lo normal o una sensación extraña, como si notaras un vuelco en el corazón. Pues esto podría ser que la presión esté elevada durante un tiempo y esté empezando a dar síntomas. Entonces aquí también sería prudente mirar o chequear la presión arterial, que quizá es por ansiedad o quizá es por otro motivo, porque puedes tener palpitaciones u otro síntoma, que pueden ser los temblores, un lejero temblor. También puede asociarse inicialmente a una presión arterial elevada que está mantenida en el tiempo. Pero habrá que chequear la presión arterial y también a veces hay que descartar que no pueda haber una anemia o que no pueda haber un aumento de las hormonas tiroideas que también pueden dar síntomas similares. Sangrar por la nariz, lo que se llama epistaxis en términos médicos, puede ser un síntoma asociado a aumentos de la presión arterial, a veces aumentos bruscos. Se ve sobre todo en personas ancianas, aunque muchas veces se presenta a alguien con una epistaxis y su presión arterial cuando la mides es normal, o sea que no quiere decir que esté asociado con presión alta. O a veces puede ser que del susto la persona tenga una subida de presión y luego vas haciendo controles y resulta que se descarta que tenga una hipertensión. De todas formas, siempre lo primero que hay que hacer, una de las primeras cosas, aparte de parar la hemorragia, por supuesto, presionando la nariz, inclinándose hacia adelante, es chequear o valorar la presión arterial. O sea que en este caso sería importante. La visión borrosa también es un síntoma que puede aparecer, es un síntoma más tardío. Seguramente esto aparece cuando ya llevas unos años con la presión arterial elevada y se debe a que se afectan los vasos sanguíneos de la parte posterior del ojo. Entonces a esto se llama retinopatía hipertensiva. Entonces si tienes problemas visuales, como es obvio, habrá que ir al médico para que lo valore, incluso el oftalmólogo, que si lo valora el oftalmólogo, pues ya verá que hay signos sugestivos de que te ha afectado la presión arterial y te dirá que vayas al médico de familia a chequeártela. Tener zumbidos en los oídos, en uno o en el otro, el notar lo que llaman acúfenos, puede ser debido a una hipertensión arterial que haya ido evolucionando y haya también lesionado a este nivel. O sea que en este caso también habría que valorarlo. Puede ser este un factor sumado a otros factores. Por ejemplo, el ruido en algunos trabajos y en algunas ciudades, que si además tienes hipertensión, pues peor. También puedes tener síntomas, como he dicho al principio, de ya una hipertensión muy evolucionada y que te dé una angina de piecho, un infarto, tengas problemas de tipo renal, problemas vascular en general, un infarto cerebral, un derrame cerebral. En toda esta serie de síntomas vasculares derivados de una lesión vascular grave, pueden aparecer al cabo de muchos años. Por supuesto, esto puede estar relacionado también, no solo con la hipertensión, sino con otros factores que se asocien, como por ejemplo, el tener el colesterol muy elevado, el fumar, la obesidad, el tener diabetes y también tener un factor hereditario genético de antecedentes familiares que te puede predisponer. Hay que consultar al médico siempre que tengas alguno de estos síntomas para valorar si es una hipertensión arterial o puede haber otro tipo de causas y a veces en los chequeos que se hacen, en las revisiones que se hacen laborales o incluso en el centro de salud, cuando vas por algún motivo, muchas veces se valora también la presión arterial, muchas veces a cualquier edad, pues es una forma de detectar la presión arterial que muchas veces está infradiagnosticada y puede tener, con el paso de los años, graves consecuencias. El tratamiento consistirá en hacer una dieta equilibrada, una dieta sana, en hacer ejercicio físico de forma regular según las posibilidades físicas de cada uno, en controlar el peso para que este no sea excesivo, controlar otras enfermedades que puedas tener, como por ejemplo la diabetes y seguir los tratamientos que se hayan prescrito, y por supuesto eliminar el tabaco y eliminar a ser posible el alcohol o al menos disminuirlo lo máximo posible y por supuesto eliminar todos los tóxicos que puedan contribuir a aumentar la presión arterial. En el caso de que esto no funcione, pues se asociarán fármacos antihipertensivos, pero por supuesto estas medidas previas, más naturales o más no farmacológicas, se deberán mantener. Te dejo aquí otros vídeos sobre hipertensión arterial y sobre presión arterial alta y sobre cómo se hacen los tratamientos, tanto de forma natural como con fármacos para que puedas ampliar sobre el tema.